Renuncia de derechos, los personajes que aparezcan aquí les pertenecen a sus respectivos dueños y autores. Rías Gremory nunca se había sentido tan imponente como en el día de hoy. Había visto, oído y observado como sus sirvientes fueron insultados y no pudo hacer nada al respecto. ¿Quién era el causante de aquella situación? Un misterioso muchacho que se había presentado en la Academia Kuo hace unas semanas, y que al parecer sabía de la existencia de lo sobrenatural. Son Goku. Los primeros días Rías trató de averiguar todo lo posible acerca de aquel chico, incluso mandó a sus familiares a vigilarle, pero estos nunca regresaron a ella. Conforme fue pasando el tiempo y con las charlas que mantuvo Rías con él, su curiosidad aumentó sobremanera, Rías anhelaba saber el motivo por el que Goku era así, todo apuntaba a un trágico pasado. Claro, Rías no iba a negar que tener a Goku en su séquito sería algo fantástico, de esa manera obtendría un gran prestigio en los futuros Ratingames. Sin embargo, Goku le había dejado tajantemente claro que no tenía planes de unirse a ninguna facción, a pesar de todas las propuestas que recibía. Rías sabía que hacer caso omiso a su advertencia sería algo peligroso pero eso no significaba que iba a rendirse sin dar brazo a torcer. Además, Sona también iba detrás de él, pero al parecer Sona no era consciente de que estaba jugando con fuego. Pero algo cambió aquella noche. Rías quería demostrarle a Goku que no era una niña mimada, mostrándole el potencial de los ciervos que había reclutado para su séquito. Rías pensó que con aquella demostración lograría cambiar el parecer de Goku pero resultó todo lo contrario, el muchacho le había señalado todos los defectos que presentaban sus ciervos, llegando incluso a burlarse de sus habilidades. PFT jajaja. ¿En serio? Su habilidad con la espada es una basofía, solo hay que mirar como blandía la espada para analizar su estilo, parece que tu caballero desconoce que cada espada tiene un alma propia que se fusiona con el usuario cuando está en sus manos, pero puedo notar con demasiada claridad que él trata a todas sus espadas con demasiado orgullo y por igual. Rías Gremory apretó vigorosamente sus puños, recordando aquellas palabras de burla y cierto desprecio dirigidas a su caballero Yuto Kiba. Le falta un estilo de combate, en una pelea no solo es importante la cantidad de poder. Otras cosas es que confía demasiado en su fuerza, eso le lleva a cierta arrogancia en sus movimientos. Volvió a recordar las palabras de Goku hacia su querida Akeno, tal vez estaba en lo correcto pero él no era nadie para juzgar a su sierva Koneko. Tanto les costaba hacer eso, porque seguían torturándole cuando podían acabar fácilmente con su vida. Akeno me has decepcionado, cuando dijiste que querías ser diferente a los de tu raza jamás me esperé esto. Aquellas palabras fueron para Akeno, su reina y podría decirse que una de sus mejores amigas. Rías se percató de algo, notó sierra tristeza y dolor en los ojos de Goku cuando éste veía la masacre de Akeno al demonio renegado Vaisor. No sabía el por qué de eso pero al parecer a Akeno si le dolieron esas palabras. Todavía no había superado su pasado y utilizaba una máscara para ocultar su dolor, pero que le restregaran aquello en la cara sin duda debía ser un duro trago. Cuando me invitaste aquí esperé ver algo mejor que esta basura Rías, tú dices tener un grupo pero ni siquiera sabes sacarle partido a tus piezas, es realmente deprimente ver esta situación. Dime una cosa Rías, dijiste que querías que todos dejaran de pensar que eras mimada por tu hermano ¿no es así? ¿Cómo conseguiste cada una de tus piezas? Tal declaración colmó la gota del vaso. ¿Quién se creía ese muchacho para llamarla mimada y atreverse a insinuar que ella era totalmente dependiente de su hermano Sirsex? Sin duda era algo inaceptable para la heredera Gremory. Tampoco es como si pudiera hacer algo al respecto, el poder de Goku estaba a una escala totalmente diferente de la suya. Pero, y si. Rías recordó que Koneko le había dicho que su hermana Kuroka estaba en la ciudad de Kuo, algo que no entendía puesto que era su territorio y Kuroka al ser una diableza en busca y captura tenía prohibido el acceso, pero dio por hecho que había sido gracias al Senjutsu. Shirone, te recomiendo que abras los ojos de una vez, antes de que sea demasiado tarde. Rías recordó esas últimas palabras de forma pensativa. Shirone, ese era el nombre que tenía Koneko antes de que Rías le convirtiese en su torre, así le llamaba su hermana Kuroka el cat. Uniendo las piezas del rompecabezas Rías, descifró que Goku vivía con Kuroka, o al menos le había ocultado en su casa. No sabía el motivo pero aquello le molestaba, pero tampoco es que ella estuviera obsesionada con Goku, ¿verdad? Bien, si no podía vengarse físicamente por la ofensa de Goku hacia su persona, bien podía hacerlo por medio de Kuroka. Podía llegar a su Nii-sama Sirsech, el ma principal del infierno, y decirle que había hallado la ubicación de una de las criminales más buscadas, su rango era ese. Intuía que Goku le tenía bastante aprecio a Kuroka, y si la quitaba de en medio le causaría un gran daño a Goku, de esta forma se vengaría. Rías, habiendo tomado una decisión, activó un círculo de magia que surgió debajo de ella. Iba a decirle a su hermano acerca del paradero de Kuroka para que intervenga cuanto antes. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Con Akeno. La sacerdotisa del rayo había llegado al templo en que residía hace tan solo un par de minutos. Estuvo paseando pensativamente bajo la luz de la luna, recordando cada una de las palabras de Goku, palabras que se incrustaron lentamente en su corazón como una daga atestada de veneno. Akeno sabía que la había cagado, una vez más dejó salir su lado sádico en batalla, como solía hacerlo de costumbre, pero a diferencia de otras veces en esta ocasión lo había hecho delante de Goku, el chico que le ofreció su amistad. Honestamente Akeno no sabía el motivo por el que a Goku le había dolido ver la masacre hacia aquella bestia, pero en esos momentos Akeno estaba demasiado concentrada en hacerle sufrir a la criatura del laberno con sus ataques de rayos. ¡Qué decepción! Cuando dijiste que querías ser diferente a los de tu raza jamás me esperé esto. Realmente eso le había dolido profundamente a Akeno, ella hizo todo lo posible por no parecerse a esos sucios ciervos que tanto odiaba pero a ojos de Goku ella era otro sucio cuervo más del montón, un ser que solo servía para tener sexo. Al borde de la desesperación Akeno cayó sobre sus rodillas y soltó un llanto de enorme tristeza, mientras recordaba con pesar el momento en que su madre falleció, todo porque su padre nunca llegó a tiempo para evitar su muerte. ¡Kaasanma! ¿Qué es lo que puedo hacer? Se preguntó con suma tristeza Akeno y Mejima. Con Goku. Tiempo antes Goku llegó a su departamento caminando tranquilamente, nada más entrar acabó siendo golpeando por Kuroka. Honestamente no sabía que pensara cerca de Rías, aquella niña orgullosa, mimada y en cierto sentido de carácter manipulador. A lo largo de su vida había conocido a muchas personas, pero ninguna como lo era la heredera Gremory, Rías. Se llevó una decepción al ver el sadismo de Akeno, al parecer el odio que lentamente había ido acumulando la muchacha había cambiado drásticamente su carácter personalidad. Al contrario que Akeno, él no había orientado su dolor en mal sentido. También había cambiado. Ahora era mucho más serio, comprendía que sus acciones tenían consecuencias de una forma u otra, era menos impulsivo a la hora de tomar decisiones o que no peleaba innecesariamente. Cuando vio como Baisor era masacrado, se vio a sí mismo. El chico vio reflejada a su versión de hace 500 años en aquel lugar tétrico y oscuro, cuando dagas y lanzas atravesaban sin piedad su cuerpo. Para él era un recuerdo que quería borrar, pero no, tendría que superarlo. Superar el dolor siempre era algo difícil, gracias a la necóma Takoku sentía que la culpa sobre sus hombros iba aligerándose cada día, realmente no sabría qué hacer si ella no se levantase cada mañana a su lado mostrando una sonrisa. Por otro lado estaba Koneko, la hermana de su novia Kuroka. El pelinegro todavía mantenía la esperanza de que ella abriera los ojos y se diera cuenta de la realidad de su alrededor. Además, le había prometido a Kuro que iba a ayudarla, esta vez no iba a defraudar a nadie. Duele bastante. Pensó el pelinegro sobándose la zona del golpe, horas habían pasado desde aquella paliza propinada por su querida Kuro. Al menos me trajiste dulces mía, habló Kuroka sentada en el regazo del hojinegro mientras veían una película en el televisor plasma frente a ellos. La película iba acerca de un multimillonario que de día es un empresario y de noche un antieroe oscuro que protege su ciudad del crimen. Como para no hacerlo, aprecio mi vida. Habló mentalmente el chico tragando saliva ante las palabras de Kuro, amaba bastante los dulces. Recuérdame por qué estamos viendo esta película, farfulló Goku con disconformidad, prefería mil veces la serie en que los dioses peleaban contra humanos que aquella película. La elegimos al azar, supongo que eso si lo recuerdas ¿verdad mía? Añadió Kuroka viendo a su novio, quien asintió soltando un bufido. A partir de mañana seré quien elija jejeje, declaró el pelinegro con una sonrisa tranquila. Mou, Gobo-chan es tan malo que no deja a su novia elegir la película que quiere, habló Kuroka juguetonamente mientras inflaba sus mejillas. O no, esa mirada otra vez. Se dijo a sí mismo el pelinegro mientras que Kuroka ponía una cara tierna, intentando hacerle cambiar de parecer. Tal vez esto te haga cambiar de opinión mía, con un movimiento rápido Kuroka se volteó y enrolló sus piernas en la cintura de Goku, antes de ceñir el cuello de Goku con sus brazos. Kuro, Goku estaba a punto de ceder ante los delicados besos que Kuroka le propiciaba. Kuroka deslizó sus manos por debajo de la camiseta de la sabache y gimió al sentir los abdominales bien formados del Saiyajin Son Goku a pesar de la falta de entrenamiento. Goku hizo lo mismo besando con suavidad el cuello de Kuro mientras que sus manos se encargaban de deslizar los tirantes del camisón de la Nekosh, revelando parte de su gran busto. Con un leve toque Kuroka empujó el pecho del chico, situándose por encima de él y dominando la situación, pero estaba claro que Goku jamás se dejaría dominar por Kuroka no es así. Antes de que pudieran seguir, oyeron como la puerta principal era tocada, así que el pelinegro se levantó para ver quien tocaba la puerta. Nota. Paciencia pajeros hormonados. ¿Ve por qué siempre nos interrumpe algo? Se preguntó Kuroka cruzándose de brazos, ya tenía ganas de disfrutar de su amado Goho-chan. Kuroka babeó al imaginarse a sí misma, probando diferentes posturas sexuales con el pelinegro, iba a llevar su mano izquierda a su intimidad para darse placer pero recordó que su querido Goho-chan aún estaba en la sala. ¿Quién? El ojinegro no pudo terminar su frase al distinguir con anonadamiento las bellas facciones de la chica que estaba tocando su puerta, ¿Reinaré? Preguntó con sorpresa. ¿Reinaré? El ángel caído que tanto dolor de cabeza le había dado, ahora estaba enfrente de su domicilio. La única diferencia es que una lanza de luz estaba incrustada en su pecho. Ayúdame, susurró Reinaré antes de caer sin vida al suelo, el ángel caído había fallecido. Goho-chan quien, la boca de Kuroka se abrió al observar que se trataba de un ángel caído, pero honestamente no entendía qué es lo que hacía en su casa y sobre todo qué es lo que quería. Por instinto Kuroka se agachó para tratar de ayudarla, por más que odiase que su momento con su novio hubiese sido interrumpido. No hay nada que hacer, ni siquiera tu senjutsu podría ayudarla, habló Goku tranquilamente, en este mundo no había esferas del dragón ni nada parecido además, no tenía por qué ayudarla. Pero hay algo extraño en todo esto. Su muerte ha sido causada por una lanza de luz, eso quiere decir que o han sido los ángeles o los propios caídos. Pensó el ojinegro viendo la lanza sacra. Kuroka, lo siento pero debo ir a algún sitio, habló Goku cargando el cuerpo inerte de Reinaré, quiero zanjar este asunto de una vez por todas. Antes de que Kuroka pudiera decir algo Goku la tomó de la cintura y le dio un profundo beso. Se maldecía a sí mismo por el trato que le daba a Kuroka, cuando acabase el asunto de los caídos disfrutarían juntos todo el tiempo del mundo. No te preocupes Nia, estaré esperándote como siempre, habló Kuroka guiñándole un ojo y Goku asintió, haría su mejor esfuerzo para que la relación siguiera su curso sin ningún problema. Así, Goku salió del departamento hacia aquella dirección, literalmente pactaría con el diablo. Al día siguiente. Reinaré Puff. Puto sol, me estaba dando en toda la cara mientras abría los ojos después de tanto tiempo. Sentía un leve dolor en el cuerpo, nada que no pudiera ser arreglado con un poco de magia. Hablando de eso, sentía que mis reservas mágicas se habían aumentado enormemente. No sabía el motivo de ello, solo recordaba haberme dirigido hacia la casa de ese chico de cabello extraño. Son Goku creo se llamaba. Los putos ángeles caídos de mierda me habían traicionado, me negué a seguir cooperando con ellos y me dieron la espalda, espero que pronto Kokabiel se dé cuenta de la tontería que está cometiendo contra la facción del Grigori. Azazel está demasiado ocupado investigando acerca de los malditos Sacret Gear, tanto que se olvida de los problemas internos del panteón. Cuando mis ojos ganaron nitidez, pude observar que estaba en una sala y que varias personas me estaban mirando fijamente con sus ojos. ¿Qú qué es lo que miran? Pregunté con un suave hilo de voz. Realmente me sentía acosada. Una chica sin pechos ni culo, totalmente plana y que vestía unos lentes, se acercó a mí. A juzgar por su aura es una diableza, me atrevo a decir que todas las chicas presentes en la sala son diablesas, salvo un chico que tenía la espalda recargada sobre la pared tranquilamente. ¿Era Son Goku, entonces él estaba aliado con los murciélagos? Lo dudo, él no haría algo así. Bienvenida sierva mía, habló la chica con lentes y me levanté bruscamente ante eso. ¿De qué cojones estás hablando Tablita? Pregunté, no soy un murciélago como dices. ¿Cómo explicas que tus reservas mágicas hayan aumentado de la noche a la mañana? ¿Cómo crees que estás viva? Con las evil pies te reencarné, ahora perteneces a la casa Citri, replicó esa chica y abrí los ojos, cada una de las palabras que dijo eran totalmente ciertas. Escúchame bien niña, esa fue la voz de Goku, quien se dirigía a mí. No pude evitar sentir un escalofrío al ver su mirada, no sé a qué están jugando esos caídos, pero vienen tras de mí y eso me irrita, dime todo lo que sabes para acabar con esto de una maldita vez. Genial, estoy asustada. Así es, Goku-san me pidió que te reencarnara como diableza para que nos revelases los planes de los caídos sobre esta ciudad. Habló la chica plana con una ligera sonrisa tranquila. Me resigné a hablarles del plan de extraer el Duilig de Alien de Asia para otorgárselo a un caído de mayor rango, esa era la idea de Coca-Biel. Coca-Biel quería causar otra guerra entre las facciones y había decidido que el escenario sería la ciudad de Kuo, además, ya se había puesto en busca de las espadas Excaliburs para unificarlas en una sola. Si Coca-Biel obtenía el Duilig de Alien en sus filas prácticamente sería invencible, es por eso había que actuar cuanto antes. Bien, esta noche actuaremos, habló Zona, tal y como se llamaba la tablita, y su grupo asintió, Reinaresan, ahora que formas parte de mi séquito, automáticamente estás en el consejo estudiantil, por ende en la Academia Kuo, mañana comienzas como estudiante. ¿Qué? ¿Iba a ser, una estudiante? Me niego. Si Kaichou, asentí con obediencia, estaba muy mal parada y además era ella quien me había resucitado. Maldita sea mi suerte. Fin del POF. Tsubaki y Momo Anarka ya acompañaron a Reinares a la salida, más tarde le enseñarían su nueva casa a su ahora compañera de equipo. No crean que porque estemos en el mismo equipo seremos mejores amigas ni esas mierdas entendieron. Habló Reinares fríamente. Qué chica más grosera, susurró Momo a su vicepresidenta, quien asintió tranquilamente. Las tres caminaron hasta perderse en un pasillo. Entonces, ¿consideras mi propuesta de unirte al consejo? Serías un gran miembro, habló Zona sonriendo levemente mientras tomaba té. Nunca, no creas que hice esto por ti, dijo Goku seriamente y Zona tragó. Hice esto por beneficio propio, aunque ambos salimos ganando. A mí me dejan en paz y tú ganas información y una nueva cierva. Luego nos vemos, habló y salió de la sala. Zona sonrió viendo cómo se alejaba mientras se servía una taza de té. No se rendiría. Conseguirá su objetivo, nada ni nadie va a impedírselo. Dos horas habían pasado desde el encuentro entre Reinares y su nueva ama, Zona Citri. En estos momentos el muchacho Azabache estaba descansando bajo la sombra árbol disfrutando del receso. Sin embargo, pronto vendría, podemos hablar un momento. Una suave voz sonó bastante cerca de Eli. Y, al abrir los ojos, el muchacho se percató de la presencia de Akeno, quien estaba de rodillas con ojos sensibleros. Creo que todos los días viene a verme alguien diferente, genial. Discurrió el Azabache con un toque de sarcasmo mientras soltaba un suspiro. ¿Qué es lo que quieres, Imejima-san? Akeno abrió los ojos al percatarse de que Goku ya no la llamaba por su nombre como lo hacía antes. ¿Podemos hablar en un lugar, más retirado? Preguntó la sacerdotisa, pues varios alumnos transitaban el patio de la Academia Kuo. Goku no se inmutó, sabía que si le negaba aquella propuesta a Akeno seguiría insistiendo y lo menos que quería es tener un dolor de cabeza cuando trataba de evitarlos. Me estoy ablandando bastante. Pensó el chico mientras caminaba a la par de Akeno hacia un lugar más reservado. ¿Qué es lo que quieres? Habla sin rodeos, habló Goku secamente y Akeno tragó saliva, antes de inspirar una boca nada de aire. Ele lo siento, no quise que vieras esa faceta de mí ni mucho menos decepcionarte. Habló Akeno suavemente y el chico asintió, me dejé llevar por la emoción y no me di cuenta de lo que estaba causando, espero que seamos siendo amigos. Akeno, soltando un suspiro Goku comenzó a caminar con suma tranquilidad con las manos en el interior de los bolsillos de sus pantalones. Las personas se muestran tal y como son en verdad en momentos determinados. Akeno afinó sus ojos onices ante aquellas palabras, intentando ver el punto de Goku. Dependiendo de una situación u otra, cada persona adopta un carácter concreto, en base a eso puedo decir que tienes bastantes facetas, insinuó el pelinegro mirando el refulgente cielo. ¿A dónde quieres llegar? Honestamente Akeno no comprendía lo que estaba diciéndole el chico necesitaba que el muchacho se explicase mejor para poder entender lo que quería transmitir. Es fácil, cuando estás en esta academia adoptas una actitud bastante respetuosa y elegante, siguiendo tu papel de Onesama o Me Equivoco. Habló el pelinegro con sosiego. Punto 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 silencio fue la respuesta de Akeno ante aquellas palabras llenas de certeza, pues sabía que razón no le faltaba al pelinegro al decirle aquello. Cuando estás con tu grupo te comportas de una manera socarrona o divertida, de esta forma en los momentos en que estás en una combate te invade un enorme sadismo, según pude ver ayer, farfulló el chico todavía mirando el cielo, Pero, Akeno abrió los ojos sumida en un estado de estupefacción mental, Goku le había leído tan fácilmente como si de un libro abierto se tratase. Adoptas todas esas facetas y te escondes bajo una máscara para ocultar todo ese odio que has ido acumulando a lo largo de todos estos años. Un odio que mantienes hacia las personas de tu especie, hacia tu padre, expuso Goku posando sus ojos oscuros sobre los ojos onyx de Akeno. Te tú no sabes lo que he vivido estos años. Y yo vi morir a mi casa Mayese, habló Akeno con dolor mientras desviaba la mirada, recordando a su padre, él no estuvo cuando todo eso sucedió y me abandonó cuando más le necesitaba. Akeno estalló en lágrimas recordando aquella jornada fatídica, el peor día de su vida. Aquel cuarto estaba sumamente desgastado, el Tansu estaba tirado y había un agujero colosal en el Tatami por el resplandeciente suelo. Una mesa estaba volcada y la comida, que seguramente sería para la cena, estaba toda llena de tierra. Yo tendré la mano de esa niña. Ella es la hija de un ángel negro del mal y odiado por todos. Varias onyuhi y jutsu se rodearon a la pequeña Akeno y a su madre, Shuri y Mejima. No les entregaré a esta niña. Esta niña es mi preciosa hija. Y también es una importante y preciosa hija de esa persona. Absolutamente nunca se las entregaré. Farfulló Shuri mientras se paraba detrás de una atemorizada Akeno. Shuri era una onyuhi de rango medio que custodiaba un templo shinta actuando como sacerdotisa en él. Pertenecía al clan y Mejima. Parece que también has sido contaminada por el ángel negro ya no puedes ser salvada Shuri. El jutsuza sacó una katana y la movió hacia abajo en un movimiento increíblemente rápido. ¡Kazamaya! Gritó Akeno con dolor ante la imagen de su madre yaciendo sin vida. ¡Flush! Un destello invadió la sala de repente y en menos de un minuto apareció Barakiel. Su cuerpo estaba bañado en sangre y sus ojos son y se sardían en una incontrolable furia. Barakiel mató con un solo movimiento a todos los jutsuza y onyuhi presentes en aquella sala. ¡Kazama! ¡No! ¡Kazamaya! Akeno gritaba mientras sacudía el cuerpo sin vida de su madre, Shuri y Mejima. Shuri, susurró Barakiel con dolor acumulándose en su pecho antes la mujer que le ofreció su amor, mientras se agachaba para tocar con sus manos temblorosas el cadáver de Shuri. ¡No la toques! La pequeña Akeno le gritó con ira a su padre, quien bajó sin mirada, ¿por qué? ¿Por qué no te quedaste con Kazama? Siempre, siempre esperé a Tousama. Si Tousama hubiera estado aquí, entonces Kazama no habría muerto. Punto 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 punto. Barakiel se quedó en silencio ante aquellas palabras mientras se maldecía internamente, si tan solo hubiera llegado tiempo antes. Esas personas dijeron esto. Tousama es un ángel negro y que tú eres el mal. Dijeron que los ángeles negros son gente mala. Gritó Akeno liberando todo el odio que se acumuló en su corazón. Punto 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 Barakiel nuevamente se quedó en silencio. Cada una de las palabras proferidas por Akeno penetraba lentamente en su corazón como si de una daga envenenada se tratase. Le dolía de todo corazón ver que la pequeña niña, que Shuri y el habían criado con todo el amor del mundo, pronunciara aquellas palabras llenas de odio. Barakiel había conocido a Shuri después de caer herido cerca del templo shintoísta que ella custodiaba. Shuri se había encargado de él, curando sus heridas hasta que sanaron por completo, naciendo entre ellos una amistad que acabó convirtiéndose en amor. Fruto de aquel amor nació Akeno y Mejima, hija de una Onyuhi y de un Kadre, siendo por lo tanto un anepilín. Los ancianos del clan y Mejima no aprobaban la relación entre Shuri y Barakiel, pues sentían que aquello era una traición para sus ideales. El nacimiento de Akeno colmó la gota del vaso y la paciencia de los y Mejima se agotó. Desde hacía un tiempo habían planificado asesinar a Akeno, creían que ella sería un peligro para el clan siendo hija de un ángel negro, buscaron un momento para asesinarla y al parecer aprovecharon la oportunidad, salvo que asesinaron a Shuri, quien se negó a que su hija fuese asesinada por Jutsuza. Me dijeron que soy una niña mala porque también tengo alas negras. Si Touzama y yo no tuviéramos alas negras, entonces Kaasama no habría muerto. Odio. Te odio. Odio estas alas negras. Te odio. Odio a todo el mundo. Los odio. Gritó Akeno derramando lágrimas mientras que el corazón de Barakiel iba fragmentándose. Akeno recordó aquel evento mientras ocultaba las lágrimas que suavemente se escurrían en sus delicadas mejillas como un río que desembocaba en un fatídico mar. ¿Realmente crees que fue la culpa de tu padre? ¿Crees que tu padre iba a dejar que su esposa muriera, a propósito? ¿Crees que tu padre sabía que eso iba a ocurrir precisamente ese día? Habló Goku, intentando hacer que Akeno abriese los ojos de una vez. La respuesta de Akeno consistió en débiles sollozos que parecían hacerse eternos sin conocer las limitaciones del tiempo. En lo más profundo de su corazón Akeno sabía que su padre jamás deseó perder a Shuri, pero Akeno se negaba a ver la realidad de esa manera y enfocó todo su odio hacia su padre. Akeno, en toda mi vida nunca he odiado a nadie y jamás voy a hacerlo ¿Sabes por qué? Porque el odio no conduce a nada bueno, sino a una oscuridad eterna. Abre los ojos Akeno, deja tu odio y recibe esa cálida luz que anhela tu corazón. Llama a tu padre y reconcíliate con él antes de que sea demasiado tarde, él es tu única familia, nunca olvides eso, añadió Goku mientras que los tristes gimoteos de Akeno se detenían por segundos. Honestamente Goku le tenía un leve aprecio a Akeno. No sabía el motivo exacto pero algo en ella llamaba su atención, por eso quería procurar que no cayese en el eterno abismo del odio cuando podía hacer algo por evitarlo. El pelinegro no entendía el motivo del odio de Akeno hacia su padre, sabía que Akeno necesitaba conducir todo el odio que tenía hacia su sangre, la sangre de los ángeles caídos, hacia una persona, y decidió enfocar su odio en Barakiel, su padre. A Goku eso le parecía sumamente estúpido odiar a alguien sin un motivo de peso. Si bien es cierto que Barakiel pudo haberse llevado a Shuri y Akeno a vivir tranquilamente en Grigori, eso no quería decir que la culpa de lo sucedido aquel día hubiese sido suya. Si Akeno hubiese querido enfocar su odio en alguien podía hacerlo hecho con los de su clan, que fueron quienes mataron a Shuri, pero en vez de eso Akeno odió a su padre y se apartó de él, viviendo una cómoda vida al lado de Rías Gremori, su rey quien le rescató de la oscuridad. Sin embargo, Akeno jamás deseó esa vida. Deseó una vida en la que ella y sus padres contemplaran el amanecer de un nuevo día cogidos de la mano y sonriéndole felizmente al destino, pero eso no ocurrió así. Tú estás a tiempo de reparar tus errores, yo no pude hacerlo y me di cuenta tarde, farfulló Goku recordando aquellos sucesos ocurridos hace más de 500 años, no vivas en el odio hacia tu padre, en el odio hacia tu raza. Tus alas son tan hermosas como el lucero del alma, no tienes por qué odiarlas, aprende a quererlas y serás feliz. Por primera vez Goku le sonrió sinceramente a Akeno, quien no pudo aguantar la emoción y saltó sobre él abrazándole con cariño. M muchas gracias. Akeno estaba sin palabras, pues la emoción le impedía pronunciar vocablo alguno. Akeno nunca había podido desahogarse a fondo con nadie, incluso con Rías, que sabía los problemas que ella tenía. Pero jamás alguien le había hablado con tanta claridad como lo había hecho Goku, además, había halagado sus alas. Unas alas que durante todos estos años, ella había aborrecido con todo el alma. Espero hacerlo correcto, al menos esta vez. Goku correspondió el abrazo de Akeno, quien sentía menos carga sobre sus hombros en estos momentos. Intentaré hablar con Tousama y seguiré tu consejo. Habló Akeno felizmente, rompiendo el abrazo, ¿volvemos a ser amigos? Preguntó la pelinegra con una sonrisa surcando sus labios. Sí, estoy seguro de que de ahora en adelante harás bien las cosas, así que no te preocupes, respondió Goku cordialmente, le caía bien a Akeno y no se opondría a tener otra amistad distinta a la de Tobio o Kuroka, aunque esta última era su novia. Kuro. Goku recordó con una sonrisa los días que vivía junto a su gata, las noches que pasaban viendo películas y divirtiéndose o los momentos en que estaban a punto de dar un paso más en su relación y alguien los interrumpía. Recuerdo random. Goku y Kuroka estaban viendo una serie animada, aquella noche fue Kuro quien eligió la serie, que trataba acerca de un muchacho que se encontraba un cuaderno con el que podía matar a gente con solo anotar sus nombres en él. Si hubiera tenido ese cuaderno habría podido acabar con el ofrecer con solo anotar sus nombres ahí. Lo dudo, además, en esos tiempos amaba enfrentarme a cualquier desafío. Discurrió el chico mientras veía aquella serie. Iba a coger palomitas del bol que había en la besa, cuando de repente Kuroka se sentó en su regazo. La chica llevaba un traje de tela bastante transparente que apenas ocultaba sus grandes senos o su redondo trasero, aquella imagen sería la principal de muchos sueños húmedos. Kuro preguntó el pelinegro antes de que Kuroka rompiera la distancia entre ellos con un profundo beso mientras que colocaba las manos de Goku en sus pechos. Esta vez lo haremos, y durante toda la noche Nia, habló Kuroka apretando el agarre de Goku sobre sus senos y soltando un lujuriosos gemidos. Kuroka iba a retirar su traje cuando de repente la luz se fue y todo el departamento se quedó bajo una oscuridad ascendente. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kuroka comenzó a llorar tiernamente sintiendo como Goku se alejaba de ella. Iré a mirar qué ha sucedido, tal vez haya un problema técnico en el edificio, habló Goku levantándose, sin darse cuenta de que acabó chocándose con una mesa, pues no había luz, eso sí que dolió, fin del recuerdo. O cuando aquel repartidor de pizza nos interrumpió, Kuro no se lo tomó bien, pobre repartidor. Pensó Goku con una sonrisa, agradecía toda la paciencia que tenía Kuroka con él. ¿Te encuentras bien Goku-san? Preguntó Akeno con voz suave, desde hacía unos minutos el pelinegro había estado mirando el cielo con una sonrisa. No es nada, solo pensaba, salió de sus pensamientos al oír la pregunta de Akeno, pronto terminaría el receso, ha sido un placer, me alegra saber que has abierto los ojos de una vez. No lo olvides, vive cada día como si fuera el último, ojalá alguien me lo hubiera dicho en su tiempo, tú estás a tiempo de reparar tus errores, yo no pude hacerlo y me di cuenta tarde. Aquellas palabras resonaron en la mente de Akeno, cada día sentía más curiosidad acerca del pasado de Goku, pero no lo que menos deseaba era hacerle evocar malos recuerdos. Akeno recordaba los primeros días de Goku en la academia, cuando ella y Rías trataban de averiguar hasta el más mínimo detalle de él. Claro, ella había avanzado mucho más en su relación con Goku, hasta el punto de llegar a ser amigos. Sin embargo, Rías estaba obsesionada por cambiar el punto de vista que tenía Goku sobre ella, y de alguna forma, convencerle para formar parte de su séquito. Honestamente Akeno odiaba esa parte manipuladora y orgullosa de su amiga, pues en varias ocasiones le perjudicaba. Pero de momento eso no le importaba, ahora mismo su prioridad era hablar con su padre y pedirle perdón por lo estúpida que había sido al odiarle, muchas gracias Goku-san. Habló Akeno nuevamente agradeciéndole a Goku, quien asintió tranquilamente. Ríein. El timbre de la campana resonó en el perímetro ocupado por la academia. Kuo y Goku suspiró, su hora de descanso había acabado. ¿Regresamos a clase? Preguntó Akeno con una sonrisa y el pelinegro asintió resignado. Vaya suerte tenía. Consona. La diableza se encontraba en la sala del consejo estudiantil indagando acerca de los últimos acontecimientos que se estaban desarrollando. Primero, ahora poseía en su séquito a un ángel caído de rango medio, lo cual podía considerarse positivo. Segundo, sabía acerca de los planes de los caídos insubordinados, liderados por Kokabiel, cuáles eran reunir las Excaliburs para juntarlas en una sola y provocar una nueva guerra entre las tres grandes facciones. Eso sería bastante problemático, pero de momento no contactaría con su hermana Serafal Leviathan para informarle del asunto, quería tener mejores evidencias que la palabra de Reinaré. Tercero, por la noche tendrían que destruir la base de los caídos y liberar a una monja que posee un sacred gear bastante interesante desde el punto de vista de Zona. Si ella tenía en su séquito a alguien con la habilidad curativa Asia, prácticamente tendrían un lugar fijo en el mejor top de los ratings games. En ese aspecto Zona sabía que Rías le reclamaría quedarse con Asia, pues ella se había quedado con Reinaré. En caso contrario Rías llamaría a su Nézama como siempre y éste hablaría con Serafal para que actúe de mediadora y caso resuelto. No, esta vez no Rías. Pensó Zona apretando sus puños mientras esperaba que llegase cuanto antes la noche. Noche. Bosque desconocido. Una iglesia se alzaba en medio de un bosque frondoso, frente a ella estaban el equipo de Zona y el de Rías, esperando el momento indicado para atacar. Y si ella estaba ansioso por rescatar a Asia de las garras de aquellos exorcistas y caídos, además, sería una buena oportunidad para que aprendiese a dominar mejor el bote de Gear. Goku estaba también en aquel lugar. Vestía una gabardina oscura junto a unos guantes negros, iba vestido para la ocasión. Para no hacer esto más largo iré yo, en dos minutos regreso aquí con Asia, requieren supervivientes, ya sean exorcistas o caídos. Preguntó Goku, quería acabar de una vez por todas con la fuente de sus problemas. Eneno que yo sepa, habló Rías por inercia y Goku se adentró en la iglesia. Tanto el séquito de Zona como el de Rías vieron como una gran luz se iluminaba en aquel templo. Akeno sonrió picaramente mientras se sumía a Dios sabe en qué tipo de pensamientos o fantasías. Dos minutos después. El templo ahora se había reducido a escombros, todos los caídos y exorcistas que habían estado en él, murieron. Goku hizo una mueca al acordarse de aquel peliblanco llamado Fred, tuvo que matarle de golpe porque resultaba bastante molesto. Goku apenas se había manchado el traje, durante el combate, si se podía llamar así, solo había derramado unas cuantas gotas de sudor. Acabó con la vida de Donasek y su grupo, aquellos caídos que tanto dolor de cabeza le habían estado causando. Por fin podría vivir en paz junto a Kuro, regresé, habló Goku tranquilamente cargando a Asia en su hombro izquierdo, solo está inconsciente, llegué antes de le retiraran su sacred gear. Antes de que digan algo ella no va a unirse a ninguno de sus séquitos sin decidirlo por sí misma, así que de momento estará conmigo. Si tienen quejas ahí tienen caídos de sobras para reencarnarlos, me voy. Goku se alejó del bosque soltando un suspiro ante los ojos incrédulos de la mayoría de presentes. Isei quería reclamar en favor de Asia, pero sentía que sería despedazado si abría la boca. Zona por otro lado estaba impresionada por la habilidad de Goku, al menos Asia no estaría con Rías, de momento. Lo amo, habló a Keno con corazones en sus ojos antes de recibir una mirada fulminante de Rías. Ara Ara Bouchou, no es para enojarse. ¿Cómo que no es para enojarse? Nos ha quitado el trabajo y se ha llevado todo el mérito, vocisfero Rías, estaba realmente molesta. Si el mérito es lo que te importa puedes quedártelo y anotarlo en tu reporte, nosotros nos vamos Rías, dijo Zona ajustando sus lentes de contacto mientras su grupo se preparaba para regresar. Rías estaba bastante frustrada, tenía en mente reencarnar a Asia como su alfil y así ganarse la lealtad asegurada de Isei, pero al parecer ese dichoso Zongoku había arruinado sus planes. Nota. Por un lado podemos destacar el crecimiento personal de Akeno y por otro la frustración de Rías al no tener a Asia, la idea es que Rías sepa que no todo sucede como ella lo desea, espero que les guste la idea pseudo psicológica XD. Aún si habían transcurrido cinco días desde que tuvo lugar la destrucción de los ángeles caídos insubordinados que pretendían hacerse con el Sacretgear de Asia Argento, una monja que fue exiliada de la iglesia por sanar a un demonio, para potenciar el ejército que estaba formado el Cadre Cocabiel, quien pretendía iniciar una nueva guerra entre las tres grandes facciones. ¿Quiénes fueron los causantes de que los planes de Cocabiel fallasen estrepitosamente? Reinaré, un ángel caído que recientemente se adhirió al grupo Citri y sobre todo Son Goku, que fue el encargado de exterminar a todos los caídos y exorcistas renegados. Son Goku, un hombre que era un enigma para todas las facciones y panteones del mundo. Todos desconocían su origen pero ya habían visto una leve muestra de lo que era capaz de hacer, y en palabras suyas sería capaz de superar los poderes de un ma, lo que hacía pensar que era un ser que con facilidad se colocaría entre las existencias más fuertes. Goku acabó contactando con Azazel para hablarle del asunto de Asia, era evidente que él no podía hacerse cargo de la monja así que lo más lógico fue apelar al líder de Grigori para buscar una solución. Azazel se sorprendió al oír que fue Goku quien acabó con sus insubordinados en apenas unos instantes, ya había alertado a las demás facciones que había que tener cuidado con él, aunque claro, no todos los panteones se lo tomaron en serio. Azazel contactó con su hermana Gabriel, que recientemente había estado en busca de miembros para construir su equipo. Fue una suerte que encontrase a Asia, una fiel y devota creyente que amaba a Dios más que a nada, así que acabó convirtiéndola en su haz. Gabriel permitió que Asia viviese en Kuo, pues los ángeles no tenían a nadie de su bando en aquella ciudad y la ex monja podría servirles como un importante puente de información. Asia no podía estar más contenta con su nueva vida, vivía en un sueño, era un ángel y ahora había hecho amigos como Issei, Murayama, Katase o Kiryu, a quienes había conocido en la academia Kuo, pues ahora era una alumna. Grande fue la consternación de Asia al enterarse de que Dios, al que tanto adoraba y amaba, falleció en la última guerra. Gabriel fue quien se lo explicó al convertirla en su haz, pero aún así Asia seguía orando, como de costumbre. Rías estaba sumamente frustrada por el desarrollo de los acontecimientos, nada salía como deseaba. Todo el plan que elaboró durante varias semanas no había servido para nada. Tuvo la esperanza de que con el sacred gear de Asia su séquito podría tener más opciones de alzarse con la victoria en un rating lane, pero por cierto a Sabache no pudo convertir a Asia en su alfil, se le estaba acabando el tiempo, Zona estaba más que contenta con el rendimiento de Reynare, si bien su equipo tenía potencial antes de la llegada de Reynare, con la incorporación del ángel caído habían subido varios puntos. La diableza esperaba con ansias que su primer rating lane no tardara en llegar, así podría demostrar a todos los que se habían burlado de su sueño que ella, Zona Citri, lograría sus objetivos costasen lo que costasen. Reynare por su parte había comenzado a cursar en el segundo año de la Academia Kuo, para desgracia de Issei, que todavía estaba traumado por el suceso que tuvo lugar cuando Yuma-chan le había asesinado en su primera cita. Claro, si Rías hubiera intervenido antes Issei no se habría llevado tremendo chasco, Rías veía con celos la situación de su amiga Zona. Porque todo salía en su contra. Es evidente que Zona estaba en mejor lugar que ella, por lo menos no tendría que casarse con un idiota arrogante como lo era Raizer Fenex, quien era el hereder de la casa Fenex. Aunque claro, Rías no se rendiría sin dar su último esfuerzo, haría lo que fuese necesario con tal de no casarse con Raizer. Zona le comunicó a su hermana Serafal Leviathan el plan que, según Reynare, pretendía llevar a cabo Cocabiel. Juntar las Excalibur robadas en una sola y sembrar una disputa entre ángeles y demonios, lo que por ende causaría una nueva guerra entre facciones. Con sumo pesar a Zazel acabó aprisionando a su hermano Cocabiel y a sus secuaces, tendría que hacerlo si no quería más guerras o contiendas. No, ya habían habido muchos derramamiento de sangre, si podía evitar una guerra que causase enormes bajas no dudaría en hacerlo, aunque tuviera que encarcelar a su hermano por eso. En vista del actual estado de paz, los líderes de las tres grandes facciones, Mishael, Sirsech y Azazel, decidieron reunirse dentro de un mes y firmar un tratado amistoso de no violencia. Ninguno de los tres deseaba tener otra guerra. Azazel, que antes había estado demasiado centrado en la investigación de los Sacretgear, ahora decidió involucrarse más en los asuntos que concernían al gobierno de Grigori. Barakiel, uno de los líderes de Grigori y padre de Akeno, recibió con sorpresa la llamada de su hija citándole a quedar en la ciudad de Kuo. Con gran ilusión aceptó, solo rogaba que la relación con su hija mejorase, Akeno era lo único que le quedaba como recuerdo al amor que una vez en el pasado le tuvo a Shuri, su amada. Goku por fin podía disfrutar de una increíble sensación de paz después de tanto tiempo, no había nadie que le diese dolores de cabeza. El Saiyajin sabía que ya había llamado la atención de varios panteones y que solo sería cuestión de tiempo para que empezasen a acecharle, pero de momento le daba igual. Shint, demonios, caídos, dioses griegos y recientemente ángeles, todos ya sabían de su existencia y se cuestionaban su origen. Lo único que tenían claro es que su querían provocarle o meterse en su territorio, tenían que estar preparados para las consecuencias. Gozaba de tranquilidad junto a la chica que le confería felicidad, una felicidad que perdió hace tiempo. Ahora Goku se centraría en crear nuevos y alegres recuerdos junto a Kuroka, su novia. Kuroka estaba ansiosa por retomar la relación con su hermana Shirone ahora que las cosas parecían un poco más relajadas. Esperaba que su amado Goku cumpliese con su palabra y le ayudase tal y como había prometido. Todo parecía ir bien, presente. Con Akeno. Akeno y Mejima, una hermosa chica de cabello azabache recogido en una cola, ojos violáceos y a menudo sonriente. Era conocida como una de las dos oneesama de la academia Kuo por la envidiable belleza que caracterizaba todo su ser. Akeno estaba sentada en un banco de la ciudad mostrando un rostro tranquilo. Un rostro que ocultaba sus verdaderos sentimientos. Emoción, rabia consigo misma, dudas y nerviosismo. ¿A qué se debía tal mezcla de sentimientos? La respuesta en sencilla. Akeno había llamado a su padre Barakiel citándole a que Darenko había decidido seguir el consejo de Goku, su amigo. ¿Qué debo hacer? La mano de Akeno temblaba ante la innegable incertidumbre que había invadido todo su ser ante reencuentro con su padre después de tanto tiempo. Akeno presenció entre las nubes la figura de su madre Shuri sonriéndole como solía serlo ella antes de su muerte. Una solitaria y triste lágrima se escurrió por su mejilla ante aquel suceso. Akeno una voz atestada de una aparente tranquilidad sonó bastante cerca de ella. Al girarse, Akeno vio a su padre, quien iba de manera informal al igual que ella, salvo que ella vestía una camisa con unos jeans azules y unas chanclas negras. Barakiel sonrió al ver lo mucho que había crecido su hija. Era mucho más bella que la mayoría de ángeles caídos de Grigori pero sobre todo, le recordaba bastante a Shuri. Akeno se levantó y se paró de frente a su padre sin decir palabra alguna. Barakiel tampoco habló, ambos se miraron a los ojos después de años, intentando leer los sentimientos del otro. Akeno oyó, las palabras de Barakiel se vieron interrumpidas, cuando de manera inesperada Akeno saltó sobre él, llorando como no lo había hecho en años y liberando sus emociones. Perdóname Tousama. Gritó Akeno llorando mientras se aferraba al cuerpo de su padre, fui una estúpida al odiarte todos estos años. Estaba cegada por el odio que era incapaz de ver la realidad. Eh perdóname Tousama. Akeno quería decirle cuán estúpida fue al odiarle sin motivo pero simplemente no hallaba las palabras adecuadas para expresarse en estos momentos. Había practicado tanto estos últimos días pero ahora su mente era un lienzo blanco. Barakiel se sintió demasiado conmovido, y no era para menos. Hace unos días se enteró de que su hermano Cocabiel conspiraba contra ellos, lo que le llenó de tristeza. Lo único que le mantuvo esperanzado estos días fue el hecho de poder ver a su hija de nuevo. Hija, fui un idiota, si no me hubiera apartado de ustedes tal vez las cosas hubieran sido bastante diferentes, susurró Barakiel mientras que Akeno sollozaba, pero ahora estoy aquí hija, dispuesto a arreglar los errores que cometí hasta ahora. Papá, murmuró Akeno separándose con lentitud de su padre mientras le miraba a los ojos, ojos que irradiaban felicidad, una felicidad que tanto había añorado Akeno estos años. Tienes mucho de lo que contarme hija, antes de nada ya tienes novio. ¿Cómo es el chico? No me digas que es de esos pervertidos que hay hoy en día, habló Barakiel haciendo un puchero y Akeno río al oír semejantes palabras. Tousama. Exclamó la azabache mientras golpeaba levemente a su padre en el hombro, lo cierto es que no tengo novio Ufufu. La imagen de cierto chico de ojos onices llegó a la mente de Akeno. Sonrió por eso, gracias a él pudo abrir los ojos y darse cuenta del profundo abismo de oscuridad al que lentamente se iba sumergiendo. Pudo rectificar su error a tiempo y lo primero que hizo después de tanto pensar fue en llamar a su padre y arreglar las cosas. Gracias, Goku. Se dijo Akeno mirando al cielo por unos instantes. Hoy disfrutaría del día con su padre y recuperaría todo el tiempo perdido. Con Goku. Iba cogido de la mano con Kuroka, paseando tranquilamente por las calles de la ciudad. Por fin respiraba paz y tranquilidad, algo que le había faltado bastante en las últimas semanas. Kuroka vestía un oscuro vestido y había ocultado sus rasgos de Nekomata a petición de Goku. Lo último que deseaba el pelinegro es que todas las miradas de la gente se posaran sobre ellos. Aunque inevitablemente eran mirados. Varios muchachos babeaban al ver a Kuroka y lo mismo ocurría con las chicas que transitaban y posaban sus ojos en la atractiva figura de Goku. El rostro de Goku había ido adquiriendo más vida conforme pasaron las semanas. Antes apenas mostraba emociones pero en estos momentos, fácilmente uno se percataba de la felicidad que irradiaban sus ojos ónices. Sin embargo, nunca volvería a ser el mismo de antes, el agradable, ingenuo e inocente Goku. Go-chan entremos en ese lugar Nia, habló Kuroka con ilusión mientras señalaba un local de comida y dulces, podemos ir Nia. Preguntó, claro que si Kuro, hoy es tu día, asintió Goku con una sonrisa y Kuroka le arrastró hasta el interior del local, ve más despacio Kuro. Entraron y se pusieron delante del mostrador. Los ojos de Kuroka se iluminaron, al ver la cantidad de dulces que estaban expuestos, habían varios que no había probado. Así que Go-chan me había escondido esta tienda de dulces, murmuró Kuroka con un aura peligrosa, lo va a pagar esta noche. Rayos. Pensó Goku con una gota de sudor mientras tragaba saliva sabiendo lo que le esperaba. Genial, tocaba comprar vendas. Minutos después. Goku y Kuroka estaban sentados en una mesa que estaba llena de dulces pedidos por Kuroka. Vaya vaya parece que Kuroka quiere competir contra mí. Se dijo a sí mismo Goku mientras tomaba el batido de fresa que había pedido. Está delicioso Nia. Vociferó Kuroka comiendo un pastel mientras varios clientes escucharon aquello con una gota de sudor. Goku solo se rió nerviosamente al ver la actitud de su novia. Diablos, le encantaba Kuroka. Go-chan deberías probar. Está delicioso. Exclamó Kuroka tomando parte del pastel entre sus manos y lo extendía hacia Goku. Espera. Goku gritó pero fue demasiado tarde, pues Kuroka ya había metido el pastel en su boca. Está delicioso. Exclamó con estrellas en sus ojos y Kuroka rió al escucharle. ¿Verdad Nia? Todavía quedan muchos pasteles por probar, mencionó Kuroka con una sonrisa mientras se relanía los labios. Oye trae más de estos. Gritó Goku mirando al chico que estaba en el mostrador, el cual soltó un suspiro. Lo amo. Pensó Kuroka con emoción mientras veía como el chico traía una bandeja llena de varios y diferentes pasteles. ¿Una competencia Kuro? Habló Goku con una sonrisa y la necoso dio un asentimiento. Esperaba que lo dijese Nia, contestó la azabache sonriendo suavemente mientras el mesero oía todo con una gota de sudor. Así, Goku y Kuroka comenzaron a comer. Más tarde. Con Sona. Sona y su séquito estaban frente a un edificio abandonado mientras esperaban que el diablo renegado hiciera acto de presencia. Hoy tocaba cacería de demonios que se habían renegado. Es en este lugar que Ichou, mencionó Tsubaki con un rostro serio y Sona sintió al oírla. Reinaré estaba de brazos cruzados. Al menos se divertía más que cuando estaba en Grigori. Azazel le había exonerado de toda culpa y además, ahora le pertenecía a la hermana menor de una de las más del inframundo. Cucucu ustedes vendrán a por mí. Una horrenda criatura hizo acto de presencia. Medía tres metros y tenía varias extremidades saliendo de su tórax así como varios cuernos. Tú. Demonio renegado. En el nombre de, Sona no pudo terminar cuando su torre se adelantó eliminando al renegado con un ataque mágico, Reinaré. ¿Por qué lo hiciste? Por dos motivos. Me daba asco y no quería perder tiempo, ahora podemos irnos, Kaichou, habló Reinaré mientras se daba la vuelta. Sagi solo se rascó la nuca nerviosamente mientras Momo tenía una gota de dor en la nuca. Su compañera de equipo daba miedo. Está bien, regresemos, Sona se ajustó sus lentes, al parecer el reporte de hoy sería muy corto. Sí que tuvo suerte con Reinaré. Noche. Con Kuro. Ella y su amado estaban sentados en el césped de un parque de Kuo disfrutando de la suave brisa nocturna y el firmamento impregnado de relucientes estrellas. Se habían divertido bastante en aquel día, ambos habían añorado tener un momento así desde hacía varios días, pero por una que otra circunstancia no pudieron. Delicioso Nia, susurró Kuroka mientras terminaba de comer su helado de vainilla. Deja que te limpie Kuro, habló Goku mientras tomaba su pañuelo y limpiaba un rastro de helado que se había quedado en la comisura de los labios de Kuroka. Kuroka no pudo evitar sonrojarse ante aquel acto. Sintió una sobrecogedora sensación en su pecho al ver como Goku le dedicaba una cálida sonrisa. También te has manchado Nia, habló Kuroka sonriendo y Goku alqueó una ceja, antes de que la asabache posara delicadamente su dedo índice en el labio inferior de Goku. Aquí, el chico apenas pudo reaccionar cuando los sedosos labios de Kuroka entraron en contacto con los suyos en un tierno beso que se extendió rompiendo las barreras del tiempo. ¿Realmente me amas Go-chan? ¿Amarías a alguien que abandonó a su hermana menor? ¿Amarías a alguien como yo? Preguntó Kuroka con la mano el pecho. Amar, una palabra cuyo significado quizás desconocía Goku. Todo esto era nuevo para él, y lo que menos quería era hacerle daño a Kuroka, alguien que como él, había sufrido bastante en el pasado. Amar, susurró Goku mirando la nidia luna que resplandecía sobre el cielo, antes de coger las manos de Kuroka y mirarla a los ojos. Estoy roto por dentro Kuro, no hay día en que no maldiga mi existencia, cada día intento sonreír como solía hacerlo antes y me digo a mí mismo vamos Son Goku, cree en ti mismo y levántate pero no puedo, no puedo volver a ser quien era, pero contigo Kuroka. Kuroka abrió los ojos al darse cuenta de que una lágrima de tristeza se deslizó por su mejilla. Contigo Kuroka, tengo un motivo por el cual vivir y sonreír, un motivo para despertarme cada mañana, mencionó Goku con una sonrisa y Kuroka dejó escapar una lágrima, ¿sabes? Antes me aburrían las películas, pero contigo es diferente, haces que todo sea divertido, conviertes mis pesadillas en sueños, creas en mis sensaciones que nunca antes había experimentado, Goku-chan, murmuró Kuroka intentando contener sus lágrimas, pero fallaba miserablemente al acto. Disfruto cada segundo que paso a tu lado, eres mi presente y mi futuro, sin ti mi vida pierde todo el sentido que tiene, es como si dejara de comer, habló el pelinegro sonriendo, así si eso le llamas amar, te amo con todo mi ser Kuroka. Kuroka no pudo contenerse y saltó sobre Goku besándole con amor, el amor más profundo y sincero que había sentido en todo su vida. Goku no podía pedirle más a la vida, pues ya lo tenía todo. Si bien no podía regresar al pasado para reparar sus errores, ahora tenía un presente que vivir junto a Kuroka, su amada, el motivo por el cual tenía una razón de vivir y sonreír. Oh my god, esto será épico Patu. El fulgor lunar se escurría entre las túpidas nubes bajo el estrellado firmamento nocturno. Goku y Kuroka caminaban hacia su departamento con una sonrisa impregnada en su rostro. Sería una mentira decir que aquella no había sido la noche más hermosa desde que se conocieron. Ambos habían anhelado tener un momento así desde hacía bastante tiempo. Entraron y subieron hasta su correspondiente piso. Goku sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta del departamento, hogar dulce hogar. Kuro, el pelinegro no pudo terminar su frase cuando Kuroka se acercó a él y le besó con suma pasión. Goku apenas pudo cerrar la puerta, intentando no atragantarse con su propio aire. Dejó las llaves a un lado y continuó el beso con la nekomata, tomándola de la cintura mientras caminaban embriagados hacia su habitación. Goku se apoyó en una pared mientras su cintura era enrollada por las piernas Kuroka. El pelinegro no perdió tiempo y dirigió su mano al trasero de la nekosh, apretando con suavidad aquel montículo de carne. Aagochan Nia, Kuroka ahogó un gemido ante aquella acción excitante y sonrió. Kuroka interrumpió el beso para abrir la puerta del cuarto. Al hacerlo, Kuro reanudó lo que había dejado, uniendo rozando los labios de Goku de forma salvaje y sumamente afrodisíaca. Presionó con sus manos el lecho de Goku, haciendo que el chico caiga sobre la cama rebotando levemente por aquel acto. Kuroka comenzó a gatear hacia él con una sonrisa lujuriosa. No tardó en llegar a él y comenzar a besar con amor sus labios. Inicio del limón. Kuroka le besaba locamente a Goku. Hizo una mueca de molestia al ver la camisa de la sabache y acabó rasgándolo con sus uñas, dejando su torso completamente expuesto. Me gustaba esa camisa, mencionó Goku con una sonrisa y Kuroka negó tiernamente mientras comenzaba a besar sus labios, bajando por su torso hasta rozar los abdominales de Goku con sus sedosos labios. Con magia te la arreglaré Nia, habló Kuroka refiriéndose a la camisa de Goku que había roto con sus uñas. Sin perder tiempo Kuroka se deshizo de su vestido negro, por lo que sus enormes senos e increíble cuerpo quedaron a la vista de Goku. La mente de Goku acabó sumiéndose en un estado de anonadamiento al ver la figura de su novia. Es como si los dioses la hubiesen esculpido teniendo en cuenta cada detalle. Kuroka era la perfección encarnada. N no te gusta mi cuerpo Nia. Cuestionó Kuroka haciendo una mueca de tristeza, está bien, da igual si no quieres. Kuro, eres perfecta, no existen palabras en el mundo para describirte. Mencionó Goku mientras que Kuroka abría sus ojos, amo cada parte de tu ser, así que solo seguiré esto si tú lo deseas. ¡Claro! exclamó la Nekosh con alegría, sentándose al instante sobre el regazo de Goku, dime, no deseas, tocarme Nia. Añadió con una sonrisa picarabiendo al oji negro, cambiaron sus posiciones rápidamente y el pelinegro se quedó encima de Kuroka, besando el abdomen de Kuroka y subiendo, hasta llegar a sus grandes pechos. Admiró aquellas montañas de carne por unos instantes, hasta que las tomó entre sus manos, hecho que suscitó un ahogado y sensual gemido en la azabache. Son, suaves, susurró el pelinegro acariciando aquellos senos con ternura, nunca antes había tocado algo así de suave y aterciopelado. Ah, Kuroka ahogó un gemido al sentir como su amado rozaba sus sensibles pezonas con la punta de su lengua, hasta meterlos por completo en su boca, ese sigue Hego o Chan Nia. Goku siguió succionando los pezones mientras Kuroka no cesaba de gemir lujuriosamente, dirigiendo lentamente su mano hacia su intimidad, cual destilaba néctar fruto de la excitación que invadió a Kuroka. Kuroka apretó con fuerza la tela de la sábana que estaba bajo ella, si Goku seguía así ella pronto alcanzaría el clímax. Goku cesó en su actividad tomando aire, era la primera vez que hacía algo así. No negaría que lo había disfrutado, no obstante, la noche todavía era larga para darla por concluida. Go-chan, te necesito ahí abajo, susurró Kuroka sensualmente abriendo sus piernas, permitiendo que Goku viese su rosada intimidad en todo su esplendor. Guiado por su intuición Goku descendió hasta poner su cabeza entre las piernas de Kuroka. Estiró su lengua y comenzó a lamer la intimidad de su novia. Go-ki, te amo, ese sigue así, habló Kuroka entre gemidos mientras apretaba con más fuerza las sábanas. Se tapó la boca con sus manos, intentando ahogar sus gimoteos. El pelinegro siguió lamiendo, hasta que la excitación de Kuroka llegó a su sent y por ende acabó produciéndose un orgasmo. Te quiero Kuro, le susurró Goku al oído de su novia, quien sonrió con satisfacción, si lo ves necesario podemos detenernos, no pudo llegar al término de sus palabras cuando Kuroka ya le había bajado los pantalones y el boxer. Ahora le estaba recostado y Kuroka estaba masajeando su miembro erecto de arriba a abajo. ¿Cuándo me habrá bajado los pantalones? Se preguntó Goku con una gota de sudor. Ahora le tocaba disfrutar a él. Go-chan, ocultabas un enorme chin ahí por aquí ufufu, habló Kuroka soltando unas suaves risas mientras masturbaba delicadamente el miembro de Goku. Kuroka se ocupará bien de ti. Creo que eres la única que hace bromas en este tipo de sit. El chico no pudo acabar su oración. Sus palabras se convirtieron en un gemido cuando Kuroka se llevó su miembro a la boca, envolviéndolo con una capa de saliva mientras lamía la punta y lo succionaba. ¿Kuro? Se dijo Goku en su mente. Llevaba deseando tener un momento así con Kuroka desde hacía bastante tiempo. Sin embargo, en ese entonces todavía no estaba lo suficientemente preparado y tenía bastantes dudas acerca de lo que sentía por Kuroka. Ahora sabía con claridad que amaba a Kuroka más que a nada en el mundo y daría su vida por ella. Esta noche se encargaría de hacerla feliz y complacer los deseos de su amada. Kuroka seguía succionando el miembro de Goku mientras su mano izquierda estaba ocupada con su intimidad, metiéndose los dedos para saciar su propio placer. Hagamos otra cosa Nia, mencionó Kuroka envolviendo el miembro de Goku entre sus dos senos. Comenzó a masturbarle mientras lamía la punta en cada ascenso y descenso que efectuaba. ¿Te gusta Goku-chan? Se claro Kuro, al sigues así voy a... Susurró Goku al borde del éxtasis y Kuroka siguió con su lujurioso acto, hasta que al cabo de unos instantes Goku llegó al clímax y salpicó el rostro de la Nekosh con su semen. Lo siento Kuro, debí haberte avisado. Apenas estamos empezando Nia, sonrió lujuriosamente la asabache lamiéndose los restos de semen que estaban impregnados en su rostro. Rico, ahora pasemos al plato principal Nia, quiero que nuestros hijos sean fuertes. El motivo por el que Kuroka quería tener hijos era para hacer surgir de nuevo su extinta raza. Los Nekosh. Los Nekosh fueron exterminados hace bastantes años por los demonios, quienes abusaron de ellos hasta tal punto de llevarles a la muerte. Los demonios les unían a sus noblezas, haciéndoles falsas promesas y se aprovechaban de las enormes reservas mágicas de los Nekosh. Si Kuroka no hubiese asesinado al demonio del clan Naberius, su hermana Shirone no estaría con vida al día de hoy, si algo le hubiese pasado a Shiro Kuroka no se lo hubiera perdonado. Aquel demonio quería abusar de sus poderes como Nekosh, loende Kuro tuvo que detenerle. Acabó pagando el precio por su acto y fue exilada del inframundo, perdiendo a su única familia en el proceso. Mas Kuroka no solo pretendía que su raza floreciera, quería tener hijos para demostrarle a Goku cuánto le amaba. Quería tener un proyecto de vida con su amado Go-chan. Sin embargo, la idea no le gustaba al pelinegro. El tiempo todavía no había hecho su efecto y todavía no estaba preparado para semejante responsabilidad. Todavía no Kuro, aún no estoy preparado, mencionó Goku bajando la cabeza mientras recordaba con tristeza algunos sucesos de su anterior vida, espero que lo entiendas. Go-chan, Go-ten, perdónenme. Se dijo a sí mismo el azabache con bastante pesar. Kuroka se dio cuenta de ello y le acarició la mejilla. Go-chan, contigo he aprendido este tiempo que no debemos vivir en el pasado, hemos de mirar hacia el futuro sonriendo, habló Kuroka dejando a un lado su lado lascivo mientras acariciaba con amor la mejilla de Goku. Goku sonrió ante aquellas palabras. Sí, iba a dejar a un lado las sombras del pasado y mirar hacia el futuro. Un futuro junto a Kuroka, la persona más importante en su vida. Kuroka no sabía nada acerca del pasado de Goku, pero sabía que bastante doloroso debió ser para que él todavía no se lo haya contado. Pasase lo que pasase siempre estaría a su lado y le ayudaría a superar todo ese dolor y culpa que cargaba en sus hombros. Perdón Kuro, este debería ser un momento especial para ambos, habló Goku viendo a Kuroka, quien le silenció posando con delicadeza su dedo índice sobre los labios de Goku. No te preocupes, cuando quieras tener hijos siempre estaré dispuesta, mencionó Kuroka besando los labios de Goku amorosamente, ahora, Kuroka se recostó y abrió sus piernas mientras señalaba su intimidad. Goku asintió comprendiendo y posicionó su miembro sobre la entrada de Kuroka. Fuck. Me voy a partir por la mitad. Gritó Kuroka sintiendo como sus paredes vaginales se abrían después de tanto tiempo y envolvían al miembro de Goku, dame más Go-chan. A tus órdenes, mi gata cachonda, susurró el pelinegro en el oído de Kuroka y aceleró sus embestidas, tomando entre con su mano izquierda uno de los enormes senos de Kuroka. Soy tu gato a Go-chan. Gritó Kuroka embriagada por el placer de la lujuria mientras enrollaba sus piernas en la cintura de Goku, quien seguía embestiendo con el mismo ritmo. Goku jamás se había interesado por el sexo en su vida anterior. Ahora entendía por qué Milk se ponía encima de él con la excusa de hacer entrenamientos nuevos. Había que reconocerlo sin dudas. Lo que hacía su antigua esposa era una maravillosa jugada. Ambos sucumbieron ante el placer que surcaba sus cuerpos, sintiendo que alcanzarían el Nirvana en cuestión de segundos. Más rápido Go-chan. Sigue así. Exclamó Kuroka totalmente embriagada por la lascivia y el pelinegro aumentó el ritmo de empuje. Su miembro entraba y salía de la intimidad de Kuroka a ritmos exorbitantes. Parecía que las paredes vaginales de Kuro estaban hechas para él, pues ceñían su miembro, sumiéndole en un estado de total placer. Me vengo Go-chan. Barra me corro Kuro. Gritaron ambos al unísono entrelazando los dedos de su mano mientras llegaban al orgasmo. Goku se recostó al lado de Kuroka y besó sus labios con amor, un amor que tanto habían anhelado el uno y el otro. La asabache correspondió con una sonrisa de emoción, por fin había sentido en su interior a Go-chan, no hacía falta decir que era el mejor sexo que había tenido en su vida. Te amo Go-chan barra te quiero Kuro, hablaron ambos al unísono antes de soltar suaves risas. Ahora necesitaban tomar aire después de tanta actividad sexual, solo había sido el prefacio de la larga noche que les aguardaba a ambos. Sin embargo, Kuroka aplicó senjutsu para restablecer la circulación del ki en su cuerpo y recuperar toda la energía que había perdido. Tu gata cachonda quiere más Go-chi, susurró Kuroka besando el cuello de Goku y dejando una marca en el mismo. Rayos. Pensó Goku con una gota de sudor, tenía ganas de ir a comer porque sentía bastante hambre, pero al parecer le tocaría comer otra cosa. Kuro no le dejaría en toda la noche. Kuroka descendió hasta tomar el miembro de Goku y comenzar a masturbarlo. Después de unas cuantas lamidas y succiones, colocó la entrada de su intimidad delante de Goku, adoptando la posición de un perra. Dame más Nia, métela aquí, Kuroka señaló con lascivia su intimidad, cual seguía destilando néctar como si se tratase de agua brotando de una fuente, métela ya Go-chan. No obstante, antes de que pudiera decir algo más el miembro de Goku se adentró en su interior comenzando con las embestidas. Te amo Go-chan, susurró Kuroka mientras que Goku se encargaba de penetrarla además de acariciar, apretar y masajear sus pechos. La luna fue testigo de aquel amor. Al día siguiente, los lustrosos rayos de la gran bola de fuego calaron en aquel cuarto iluminándolo por completo. Goku y Kuroka dormían abrazados bajo unas sabanas. El pelinegro tenía varios arañazos en sus mejillas así como en diferentes partes de su cuerpo, la noche había sido bastante dura. Ring. 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 La alarma del despertador comenzó a sonar, antes de ser apagada por un golpe del chico. De todas maneras era sábado, así que no tenía que ir a la escuela. Maldito sol, al menos Amaterasu podría dejar de incordiarme con sus rayos. Se dijo el pelinegro haciendo una mueca al recibir el fulgor de los rayos solares sobre su rostro. Se giró y contempló el hermoso rostro de Kuroka. Más de 10 rondas tuvieron la noche anterior y si Goku no hubiese dicho stop seguramente Kuro habría seguido. No me imagino cómo será cuando esté en su época de celo, será mejor que coma algo. Pensó el chico con un estremecimiento y se levantó de la cama para hacer el desayuno. Más tarde. Goku estaba en el salón comiendo tranquilamente mientras pensaba. Vestía una camisa simple junto a unos pantalones cortos. Realmente lo hice con Kuro. Ahora que lo pensaba nunca creyó que haría algo así en su vida. Por lo menos se alegraba bastante de haber complacido a Kuroka, el motivo por el cual podía volver sonreír, si tan solo hubiera rectificado sus errores a tiempo tal vez Milk. Buenos días Gochan la voz de Kuroka no tardó en hacerse presente en la sala. Goku vio anonadado como Kuroka caminaba hacia él totalmente desnuda, y no parecía avergonzada por ello. ¿Dónde está tu ropa Kuro? Preguntó el azabache, quizás en otro tiempo ni siquiera se habría dado cuenta de que Kuroka estaba desnuda. Por favor Gochan mía, estoy en mi casa y con mi hombre, la ropa es lo de menos, respondió Kuroka sentándose en el sofá. Ya, Goku casi se atraganta con sus oagis, pues Kuroka le dio un beso en los labios sin avisarle, me tragué el oagis sin degustarlo. Todo por tu culpa Kuro. Un chibi Goku se hizo presente mientras tenía lágrimas cómicas en sus ojos y señalaba a Kuroka. Kuroka rió suavemente ante aquel acto y puso la cabeza de Goku entre sus pechos, consolándole. SHHH, no hay necesidad de oagis cuando me puedes degustar amigo Wochan, habló Kuroka acariciando el cabello de Goku con ternura. Dindom. Al parecer alguien ha tocado el timbre, habló Goku levantándose y caminando hacia la puerta. Genial, otra vez vuelven a interrumpirnos. Se dijo Kuroka frunciendo el seño mientras caminaba hacia el cuarto. Goku abrió la puerta y vio que se eran sus vecinos, quienes venían bastante enfadados. No era para menos, pues los gritos de Kuroka debieron oírse hasta en el monte Fuji. Rayos. Goku tragó saliva intentando mantener un rostro serio. Juró oír la risa de Kuroka en su habitación y se maldijo internamente. Residencia id. Rías Puff. Hacía unas horas desde que me desperté y desayuné con la familia de Ise Kun. GR-sama y Miki-sama son bastante amables conmigo. Ahora estaba frente a la ventana del cuarto de Ise, indagando acerca de lo que me deparaba el destino. Lo tenía todo planeado. Si salvaba a Asia y la unía Kun y se quito la lealtad de Ise hacia mí sería indudable, pero al parecer no todo había salido según lo esperado. Sí, fue Goku-san el causante de todo esto, si él no hubiera tomado a Asia en ese entonces ella estaría en mi grupo. Realmente no entiendo por qué parece confiar más en Zona que en mí. Incluso parece que su relación con Akeno está profundizando, él fue quien la alentó a reconciliarse con su padre. Bien. Si quiere que le demuestre que no soy una niña mimada, buscaré al alfil que me hace falta, tan solo me quedan unos días para, he estado tanteando opciones. Gasper todavía no estaba listo así que de momento lo descarto. Necesito poder ofensivo en mi equipo y un miembro que nos sirva de apoyo. Asia era perfecta para ese puesto pero apareció Goku y. En fin, la hipotenusa. Los elfos que residen en Alfein están caracterizados por su alta magia de curación. Tenía esa opción en mente, es una suerte que Nii-sama tenga buenas relaciones con Odin-sama y los demás dioses del Yggdrasil. También está la gran variedad de Ikai que residen en el Monte Meru, custodiado actualmente por la vanguardia de Sacra. Kitsune, Inugami, Kamiyo Suiko, tenía bastantes posibilidades de elección. Solo esperaba que la niña no fuese un problema. Leviathan-sama y Yasaka-sama todavía están en proceso de negociación para llegar a una alianza, tal vez Nii-sama pueda, no. Haré esto con mis propias manos, sin la ayuda de Nii-sama. La Rias estúpida y mimada se acabó de una maldita vez. Fin del Puff. Buchou, ¿ocurre algo? La voz de Isa y Liso que Rias se girase, viendo que su peón tenía un rostro de preocupación. Coge tus cosas Ise, estaremos todo el día entrenando, habló Rias secamente y el castaño tragó al ver a su ama tan seria. Noche. Ise y jadeó al entrar en su cuarto. Su chándal estaba empapado por varias capas de sudor así como su rostro y axilas también lo estaban. Rias le había hecho correr bastantes kilómetros. También le ordenó hacer varias sentadillas, lagartijas y abdominales. Rias pretendía que Ise y aquí hace mejor condición física para manejar con mayor soltura su sacred gear. Si seguían a ese ritmo en un lar de meses podría alcanzar el balance breaker. Ise, ¿estás ahí? La voz de su madre Mikitsu no acompañada de leves toques a su puerta. Sin embargo, no obtuvo respuesta pues Ise yacía en el suelo sumamente agotado. El maratón de porno quedaba cancelado. Con Goku. El pelinegro estaba junto a Kuroka en un parque de la ciudad. Ambos estaban sentados en un banco disfrutando de un helado que compraron hace unos instantes. Recibió una buena reprimenda de los vecinos, pero honestamente le daba igual todo eso. Pasó el día viendo películas con Kuroka y decidieron salir de casa para dar un paseo. Gracias por amarme Go-chan, habló Kuro con una sonrisa. Gracias por todo lo que haces por mí, no sé qué haría sin ti, al contrario, soy yo quien debe agradecerte Kuro. El pelinegro no terminó su frase, pues sintió varias energías proviniendo del cielo. Kuroka también pareció sentir algo. Intercambió una mirada con Goku y ambos se levantaron del banco con reticencia. Goku observó con seriedad como un trineo descendía del cielo lentamente hasta posarse en el suelo. Kuroka vio aquello sin entender. ¿Acaso era Santa Claus? Varias chicas salieron de él sosteniendo un arco cuyas flechas hostiles apuntaban a Goku. No es posible. Se dijo el pelinegro al reconocer aquel trineo. ¿Qué estaba buscando en Kuroka? Por fin te encuentro Goku una hermosa mujer bajo del trineo haciendo que las otras se inclinasen, haciendo una respetuosa reverencia. Era pelirroja, ojos plateados y mirada serena, tenía igualmente un arco con bastantes flechas de bronce guardadas en su espalda. Era Artemisa, diosa de la luna. Fin del capítulo. ¿Qué les pareció? Uh creo que hice un lemón decente, intenté poner sentimientos para no hacerlo tan rudo. Sorry si quedó mal, llevo mucho tiempo sin escribir uno. Rías está haciendo sus movimientos y al parecer va a conseguir una nueva pieza. Ya saben, hay que equilibrar las cosas para no favorecer en exceso a ningún personaje. Ya después del arco de la facción griega, se vienen dos capítulos del arco de Raiser y luego Chaos Brigade, espero que no dejen de ver la historia, tengo muchas cosas pensadas, apoyen con like a Elphic, se lo merecen. Sin nada más que añadir a este capítulo, se despide su vecino y amigo Deysan. Nos vemos en la próxima, adiós. Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón, se lava la...